Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz y os doy la bienvenida a Hollow Knight. Empezamos nueva serie y sé que tengo parado un poco la de Dark Souls, pero ya sabéis que estamos en mitad del verano y ahora mismo pues entre que unos están de vacaciones y tal y cual cuesta un poquito que coincidamos. Y francamente, prefiero esperar un poquitín al viernes de la semana que viene que creo que podremos coincidir por fin para grabar. Y... disculpadme que sigo con el catarro. Y nada, seguir un poco la experiencia de la partida. Así que mientras tanto he decidido que a los que os mola Dark Souls os podría molar mucho Hollow Knight, porque aunque es mucho más Metroidvania, pues el estilo un poco del mundo, ¿no? Bueno, la verdad es que no os voy a contar mucho sobre la estética porque luego vais a ver directísimamente. Y estoy aprovechando que está de super oferta en Steam, ahora mismo el juego con la banda sonora y con el DLC te cuesta lo mismo que lo que suele valer el juego de base. Y el juego de base es súper barato, vale 15 pavos. Pillaoslo ahora mismo. Si no conocéis el juego o no estáis convencidos por lo que sea, espero que este gameplay os convenza muy fuerte de pillaroslo. Y sobre todo aprovechad mientras esté la oferta, aunque no es extraño que de vez en cuando lo pongan de oferta. Y si por lo que sea ahora mismo vais un poco pillados, siempre podéis esperar un poquito, que no suelen tardar mucho en volverlo a poner. Yo me he arrepentido de no haberme lo pillado la última vez que salió en oferta y me ha sorprendido lo rápido que lo han vuelto a poner. Así que nada, no voy a andarme con mucho más preámbulos. He puesto el juego en castellano porque la mayoría de los juegos los juego en inglés, pero bueno, de vez en cuando además este es un juego que no tiene voces. Así que he imaginado que el texto preferiréis leerlo también, igual que, aunque probablemente lo acabaré leyendo yo por mi cuenta, pero bueno, también como esta serie la quiero un poco más para descansar y relajarme ya alguna de las otras series, me vendrá bien no tener que estar haciendo traducción simultánea, que a veces es un poco cansado. Vamos a empezar, no quiero andarme con mucho más preámbulo. ¿Qué ganas de tengo a este juego? Muchísimas ganas. Vale, vamos a ver. Pues yo diría que está... Ah, es la escala. Está perfecto como está. Pero el brillo creo que lo voy a dejar como esté. Lo puedo poner un poquito más oscuro, pero... En todo caso aumentaría ligeramente el contraste. No cambiaría el brillo. No, me gusta el 95%. O sea, no. ¿Qué más da? Es un 5% de brillo. En los bosques acrestes, con respeto y tristeza pronunciaban tu nombre. Nadie podía domar nuestras almas salvajes, pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste. Cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos. A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto. De elegía para Hallowness por Monomon la maestra. Bueno, sí es cierto, y espero que estará bastante bien hecho, la verdad. La mayoría de la prosa de la narración que hay en este juego, excepto el diálogo mismo, está en versión, me parece. Y bueno, pues parece que lo han traducido también en versión. Parece que hay cosas antiguas despertando. Esa última escena corta no sé si será de la escena, la verdad. Porque creo que vi el inicio del juego y no recuerdo haber visto esa pequeña escena. Recuerdo el poema y luego esta. Ese es nuestro pequeño protagonista, ¿vale? Ay, nuestro pequeño aguijón, nuestra espadita. Como podéis apreciar, la estética es un poco ese toque Tim Burton antiguo, pero todavía más kawaii. Y todos los personajes son bichitos. En nuestro caso, pues un rollo escarabajo. A ver, salto, ataques... El movimiento es bastante fluido. La respuesta parece rápida. Le tengo ganas, tío. Vale, podemos destruir objetos y demás. Me gusta el brillo naranja de los malotes. Me ha dado dos moneditas. Me pregunto si esa caída me matará. Pero bueno, como podéis comprar este, es un momento de tutorial igual que en Super Mario, ¿no? Te mandan a la derecha y tienes que aprender a dar espadazos y a saltar, si no, no puedes avanzar. La forma rápida de hacer un tutorial sin explicar nada. Porque no me está poniendo en la pantalla. Pulsa tal para saltar. Ahí va, no lo he visto. Estaba mirando las lucecitas de colores. Vale, he perdido vida. Sé que hay una forma de curarse, pero todavía no debo de ir a verla. Perdonad, chicos. Intentaré silenciarme. La mayoría de veces que tosa. Pero como tengo las manos en el mando, pues no siempre voy a llegar a tiempo. A lo mejor sí me acuerdo. Lo silencio... Ahí va, hay trampas. A lo mejor sí me acuerdo lo silencio luego en la... En la grabación. Tampoco quiero incomodar. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Reúne alma golpeando a los enemigos. Una vez tengas suficiente alma, mantén B para concentrar alma y curarte. Vale, o sea, el medidor de alma es la esfera grande de la izquierda, que está rellenándose de líquido. Y la vida son las mascaritas de la derecha. Y reunimos alma efectivamente golpeando enemigos. Imagino que cuando ya salen los ojitos es que tenemos suficiente para curarnos. Vale, aquí lo han puesto como una puerta para que lo explores. Pero seguro que esto es un aviso de, eh, ve mirando las paredes. Esto es un auténtico metroidvania y va a haber cosas secretas escondidas. Me encanta. Porque, eh, que... Ah, me habrá caído un pico de lo alto y no lo he visto. Me pregunto si se les podrá ver tambalarse un poquito antes de que caigan. Como no me voy fijando, es la clase de cosas de las que vamos a tener que espabilar. Para ir progresando en el juego. Por ejemplo, aquí hay una plataforma. ¿Hay algo ahí? No. Pero me tendré que acostumbrar a irlo mirando. Ahora también es lo mismo. Me tendré que acostumbrar a las distancias de los altos. A ver. Ah, sí, sí. Se puede controlar también la longitud del salto. Tendré que mirar, por ejemplo, si se puede coger carrerilla para saltar. O si no afecta. Ah, mira. Me ha dado como dos puntos de escudo, ¿no? Como dos mascaritas de vida temporal. La mayoría habréis visto esta misma noción en algún otro juego. Básicamente son como, por ejemplo, los corazones grises en Isaac, en The Binding of Isaac. Que te sirven como vida. Que los quitarán igual que te quitan vida. Pero no puedes recuperarlos si no hay los has perdido. Vale, ahí no llegamos. Habrá falta tener alguna especie de doble salto. Cositas por el estilo. Mira, ahí hay algún sitio al que llegaremos. ¿Tengo mapa? No aparece. Espérate, aquí hay algo. Espérate, lo que voy a poner aquí. Va a perder la menor cantidad posible de dinero. Y aquí hará falta lo mismo. Un doble salto, un dash aéreo o algo para poder pasar. Está guay porque acabamos de empezar el juego y ya tenemos zonas revisitables. Vale, no sé si el desprendimiento me hubiera hecho daño. Pero prefiero no descubrir las malas. Y ahí lo mismo. Veo que hay una plataforma allí a la izquierda. Y aquí sin duda necesitaré un doble salto o un dash aéreo o algo así para poder llegar hasta ahí. Uy, otro mensaje de estos, de los antiguos. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Más allá de este punto se espera la tierra del rey y creador. Cruzad este umbral y obedez sus leyes. Sed testigos de la última y única civilización, el reino eterno. Hallowness. ¡Sed testigos! ¡Madre mía! Le habían echado el pestillo, ¿eh? Vale, aquí es el momento del salto de fe. Anda, mira, puedo mirar hacia abajo. Aún así no veo un pijo. Espero que no haya daño por caída. Me puedo atacar abajo. No puedo tirarme con una estocada fuerte ni nada de eso. Estaría guay. A lo mejor es un power up. Qué bonito es todo esto. Boca sucia. La ciudad desvaneciente. ¿Eh? También puedo mirar hacia arriba. Hola. Yo lo no. Tú lo ves. Saludos, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo uno por uno a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cañó en la ruina, pero aún atrae a gente a las profundidades. Riqueza, gloria e iluminación. La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Vale. Pues la población de la ciudad han ido bajando y se han vuelto vuelcos ahí abajo. Me imagino que esto será el punto de guardado. Veo que hay muchos edificios vacíos. Lo más probable es que esto sea como en algunos de los Castelvania, como en el norte de Feclisia y demás. Que a lo mejor podemos ir rescatando a los aldeanos y van repoblando la aldea. Para todas vuestras necesidades cartográficas, abriremos pronto. ¿Es el de cornifer? Vale, pues al final parece que sí que tenemos alguna forma de mapa. Me alegro porque en los Castelvania y demás juegos por el estilo... Mira, este es el pozo. Tenemos que bajar por ahí. Tiene tres luces. Me pregunto si tendrá algo que ver con las tres que vimos encenderse en el monolito. Ese chungo de la intro. ¿Por aquí hay algo más? ¿Que habrá un cementerio o algo? Una puerta de piedra con una cerradura simple. Bueno. No puedo pasar de todos modos. Necesitaré alguna llave. Ok. Vámonos para abajo. Al pozo. Vale. Pues tenemos varios caminos. Cruces olvidados. Imagino que este será un mapa bastante abierto porque probablemente si va a ser el punto de partida de nuestras expediciones conectará con tres o cuatro zonas. Voy a empezar por la izquierda. Es una persona ordenada. Bueno, ordenada... Según es que sí. Me voy a tomar un poco de tiempo en general para explorar, para ir mostrándoos todo el sitio, pero al final también me gusta hacer progreso. No os preocupéis que no os preocupéis que tampoco me voy a perder demasiado tiempo explorando hasta algún tipo de resquicio. Porque para eso ya cuando tengamos mapas podremos ir completando todo lo que nos pueda faltar. Aquí hay alguien llorando. Hay un gusanito ahí arriba. Un gusanito gordete y con bigote. Pero está solo. Vale. Pues todo este nido está vacío. No puedo hablar con él. No, no puedo hablar con él. Imagino que el resto de los gusanos estarán perdidos por ahí y los tendré que encontrar y traerlos. Me recuerda a la sala de los muebles de los Castlevania. Una cosa que fueron metiendo en unos cuantos. Los de los Castlevania deportantes. Una sala que estaba vacía al principio y que vas encontrando muebles en el castillo en tus viajes y al final acabas llenando la sala. Ahí podía haber golpeado hacia abajo, por ejemplo. Sí que me fijaba en que golpear... No os preocupéis por mi catarro, chicos, que lo que pasó hace un par de días. Ahora solo es que me duran los catarro bastante para que soy un poco asmático. Ha observado que al golpear me daba cierto rebote hacia arriba. Igual que cuando golpeo una pared me da cierto rebote hacia atrás. Sí, mira, eso podemos usarlo para rebotar sobre el enemigo mientras golpeamos. Ahí va, ahí me he ido un poco de listo. Hay una caída muy grande. Había una zona a la izquierda, pero tenía pinta de ser como muy vegetada. Tenía muchas plantas y tal y cual. Y eso tiene pinta de que te lleva a otra zona. Pues creo que todavía no quiero irme de esta zona. Ir explorando los lugares que están muy similares a estos. No sé cuán necesario puede ser el hacerse con dinero. No sé si el hecho de vaciar una sala de monstruos la deja vacía de cara al futuro. Pero eso es la clase de cosas que hay que ir explorando al principio de esta clase de juego. Porque hay veces que los monstruos se repueblan a cada vez que entras a una sala nueva. Vamos a echarse un vistazo. A ver si en efecto es una zona nueva. El camino del peregrino. Viajeros de Hallownest, descended por las verdes espesuras y las arboledas fúngicas de la ciudad en el corazón del reino. Allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas hallarán respuesta. Fúngicas, o sea que habrá pocos... Hostias. Vale, ese bicho tiene pinta de... Por aquí no tienes que pasar todavía. Me pregunto si podré hacerle daño siquiera. No, no puedo. Necesitaré algún tipo de power up. Algún disparo o algo así. O alguna carga que me permita atravesar su armadura. Los enemigos han respawneado todos los dos. Hay alguien canturreando aquí. ¿Qué estás escribiendo o dibujando? Ah, hola. ¿Has venido a explorar estas preciosas, aunque viejas ruinas? Si es así, ignórame. Me encanta explorar. Perderse y volver a encontrar el camino es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Entonces, ¿por qué dices que te ignore? Si tenemos mucho en común, amigo. Soy cartógrafo. Y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Pues no, si tengo... Ah, pues mira, tengo... ¡He adquirido un mapa! Vale. Estupendo. ¡Choco! Un mapa puede ser útil, pero él solo no te va a decir dónde estás. Si ubicarte no es lo tuyo, sugiero que compres una brújula a mi mujer y Zelda. Acaba de abrir una nueva tienda de mapas en Boca Sucia. Él da que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú. Incluso venderá algunos de mis mapas antiguos de vez en cuando. Vuelvo a verla cada vez que termine de cartografiar una zona. Siempre se alegra tanto de verme. Ok. Pues este tío parece que no se ha vuelto loco. Espero que no se vuelva loco en el futuro. Vale, aquí está el mapa. Ya vemos unos iconos. Hay uno a la derecha de la entrada por la que hemos venido. La zona de la izquierda no está en el mapa. Así que imagino que eso ya cuenta como la siguiente zona. Hay más entradas de las que yo he visto. Le vemos a él en el mapa, pero a mí, ¿no? Como él ha dicho, un mapa no te va a mostrar dónde estás. Necesitas una brújula para eso. Así que imagino que tendremos que en algún momento comprar la brújula. O simplemente aprender a orientarnos bien. ¿Sabes? Mantener el rastro del camino que vamos siguiendo. Para saber dónde estamos. Esto no me muestra la parte de abajo. Prefiero bajar por el lado, seguro. Ahí va. Vale, me he dado con la de arriba. Estoy demasiado acostumbrado a los fósiles que puedes atravesar la plataforma saltando. Bien. Me imaginaba que ese sería el caso. Ahí había algo. Es decir, había un gusano que se había metido para arriba. Vale. Vale, soy un peligro mental. Ese tío antideestructible es un metroid. Pero si podré llegar... No, no llego hasta ahí. Ok. Escucho algo que no he oído hasta ahora. ¡Ácido! Y un nuevo enemigo. Vaya hombre. Voy a decir, no estoy ni seguro de querer averiguar lo que hace. Vaya, ha asustado dos más al morir. Bien lloriquea. El gusanín. ¡Oh, iba! Qué buena trampa, la verdad. Te paras a mirar el gusanín y te revienta el pico. Y mira que sabía que podía ocurrir algo así. Estaba mirando un... Verás como... En algún momento evitas a uno de los gusanos esos que salen del suelo y te cae un troncho de los otros. ¡Hola! A lo mejor se ha ido a donde el otro. Espera, aquí hay como una tapa... Ah, bueno, es la tapa del frasco. Iba a decir, hay como una tapa de alguna alcantarilla. ¿Podré bajar? No. Es la tapa del frasco, diría yo. Vale, pues... No sé si volver a donde estaba el otro. Y comprobar si el chiquitín ha llegado para allá. ¡Ay, qué mono! Mira, el personajito se pone a mirar el mapa. La habitación no está en el mapa. Creo que la habitación de arriba del todo a la izquierda. Pero no sale en el mapa. Imagino que este mapa es las zonas que el cartógrafo en cuestión ha visitado. Pero claro, yo iré descubriendo más zonas. En la mayoría de juegos de este estilo, cuando tienes un mapa, contiene la mayoría de las zonas. Pero luego hay muchas zonas secretas, cosas escondidas detrás de paredes... Vale, ahora exploro eso. Dame mi dinero. Tampoco se gana tanto dinero. Bueno, eso ya es relativo al precio de las cosas. Que tendríamos que comprar, la verdad. La caerá barateta. Para coger estas cosas, siempre tapando el lado por el que se pueden precipitar el vacío. Ahí hay una puerta, así que asumo que hay suelo. Asumo correctamente. De hecho, hay más cosas. Hay una señal ahí. Este lucho dispara. Aparte de soltar... Otros bichitos. Esto es una música más de pelea de lo que debería. Uy, porque van a seguir saliendo. Oh, ahora son dos. Vale, este es nuestro primer encuentrillo más o menos serio, entonces. Vamos a gastar alma. Que parece que está... Si no lo terminas, el casteo, el alma que has consumido, no la recuperas. Eso es importante. Eso lo hace más duro que consumir un Estus en mal momento. Bueno, ha sido un combatillo un poco interesante. Allí había una señal. Debería ir a investigar. Voy a mirar primero por aquí y luego sí. Aquí se oyen enemigos. Pero bueno, sí había un enemigo nuevo. No quería averiguar lo que hace. Ups, demasiado pronto. Tengo que ir con cuidado. Perder vida en los sitios donde no hay enemigos que te puedan dar alma. A ver si en algún momento nos hacemos invulnerables a los pinos y dejamos de ferrer vida en ellos. No me fío de que eso sea suelo. No me fío de que eso sea suelo. Vale. Vamos a esperar un poquito por la izquierda. Luego iremos por la derecha. Acabo de ver la sombra de uno de estos inmensa pasar por atrás. Vale, hay más sombras de esas. Eso significa que en algún momento nos vamos a encontrar alguno gigante. Está clarísimo. Vale, por ahí puedo subir. Tendré que bajar desde ahí a lo mejor. O será de valores altos. Me estoy adentrando muchísimo. Voy a seguir esta señal. Uh, mira. No tengo por qué poder llegar hasta arriba. Basta con poder... Alcanzar la zona. Un banco. Mira, esto me viene genial. Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo. Insertar Geo. Ah, Geo es el dinero. Venga, vamos a ver qué hace esta mierda. ¿Estamos desbloqueando un pasaje a otra zona o...? Una cartón. El último ciervo. Saludos, pequeñín. Ha pasado una eternidad desde la última vez que oí el tañido de la campana de una estación. Ha retumbado por los ciervocaminos y me ha traído hasta ti. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado y he olvidado muchas cosas, pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta. Estos ciervocaminos se extienden hasta las profundidades de Halloween. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma. Te llevaré a donde tengas que ir. Anda, mira. Lo puedo llevar a boca sucia. Llévame a boca sucia porque no he visto dónde estaba la estación. ¡Oh, qué chulo! Vamos en un palanquín. ¿Vale? ¿Qué chulo? ¡Ajá! ¡Oh! Ah, y esta es la tienda de cartografía. Tienda de mapas. La tienda de mapas. Jamás creí que vería algo así. La estación de ciervos ha abierto. Ese edificio lleva cerrado desde antes de mis tiempos. Oh, he escuchado las historias de las gloriosas líneas, una red de túneles recorriendo todo el reino. Tampoco es que yo vaya a viajar por ahí, por cierto. Estoy bastante feliz donde estoy. Ok. ¡Hola! ¡Papa nada! Y celda. ¿Vienes a comprar un mapa? En realidad es mi marido con quien deberías comerciar. Pero vaya sorpresa. Está ausente explorando ahí abajo. Aparecerá ocasionalmente para traer mapas nuevos para la tienda. Pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí. No tengo mucho interés en llevar una tienda yo misma. Veamos qué tengo para vender. El que decía. Se alegra tanto de verme cuando vuelvo. Lo que está es hasta las pelotas de que te vayas, por lo que parece. ¡Brujula caprichosa! O sea, coste de muescas. Eso no sé lo que es. Porque no es geo, a lo mejor. No, pero se paga con geo. Da igual. Totalmente recomendado. Si tienes problemas para orientarte en el laberinto de ruinas de debajo, prueba este amuleto. Marcará tu ubicación en el mapa. Es increíblemente útil para encontrar tu rumbo en lugares desconocidos. O sea, que esto sirve para que aparezca mi ubicación en el mapa. Pluma. Necesitaré esto si quieres actualizar tu mapa con las nuevas zonas que explores. Es esencial para todo cartógrafo que se precie. Que no me importa que otras cosas hayan en la tienda. Esto lo necesito. Marcador de banco. Te sirven para registrar los bancos y otros lugares de descanso en el mapa. ¡Ah! Estos son sellos para ir plantando en el mapa y marcar los bancos y las otras localizaciones importantes. Marcador de capullo. ¿Has visto esos capullos azules? He hecho estos mascadores para que pueda registrarlos. Los capullos son bonitos pero muy delicados. Ten cuidado con ellos. Creo que esto debe ser las gelatinas, esas azules brillantes que nos daban escudo. Que nos daban vida temporal. Marcador de vendedores. Para las tiendas y demás. O sea, que también habrá vendedores ahí abajo. Guay. Dice... De vez en cuando deberías pasarte a ver qué tal les va. Estoy segura de que estarán encantados. Será porque o rellenen inventario o tengan historia. Ciervo camino. Guay. Para las estaciones. Aguas termales. No he visitado ninguna en persona. Me pregunto si Cornifer me llevaría alguna vez. Estoy segura de que tengo que aprovechar mejor estos marcadores hasta entonces. A lo mejor son sitios en los que puedes recuperar vida o algo. Marcadores cara abajo. Esos marcadores son nuevas adquisiciones en la tienda. Puntos interesantes en el mapa. El color es algo relajante. Ah, o sea que esto es para cuando yo quiero poner un marcador en algo, por lo que sea. Mi marcador acorazado. Creo que a lo mejor... Si dice son nuevas adquisiciones, a lo mejor es que estos los metieron en el DLC. Gustiza este color para recordar difíciles batallas ganadas. Claro, entonces este por ejemplo dice color relajante y uno más en rojo. A lo mejor este es para marcar zonas seguras o tal. Y este para que marques sitios peligrosos. Salas en las que hay peleas gordas o tal. Está muy guay. Es un poco coñazo tener que comprar cada marcador en el mapa, pero bueno, tampoco... Vale. Sin embargo todavía no se ha marcado. Espérate, a lo mejor tengo que... A lo mejor tengo que pararme en el mapa, digo en el mapa, en el banco, para refrescar el mapa. Puede ser. Justo. Bueno, aquí claro, es otra... Es otra historia. Sí, míralo. Voy a pasar un segundo por donde los gusanitos, a ver si... No, por donde los gusanitos, por donde. Asumo que se quedan los gusanos, porque de eso no había uno. Pero para ver si el que hemos rescatado se ha ido ahí. No te maestro, chicos, mi muerte se aproxima, pero... Ah, míralo. Hola. Eh, ¿me tira dinero? No jodas. No te preocupes, yo rescataré a tu prole. Por razones completamente altruistas y desinteresadas. Uf, acabo de salvaros de un terrible estornudo. Tan brutal que podría haberos contagiado a través de internet. Había tres aberturas en este lateral. Ah, mira, ahí está la otra. Creo que es una buena idea curarse siempre de las heridas cada vez que tengamos algunas y tenemos el alma llena, porque estamos generando alma para nada. Es decir, una vez tienes el alma llena, no puedes generar más. Cada golpe que das estás desperdiciando un potencial recurso. No, no, no llego. Tengo que saltar desde arriba. No podré saltar desde aquí. Sí, sí que puedo, pero tengo que ir más justito. No, no llego. Bueno, a lo mejor sí que puedo llegar si voy más al borde, pero... Venga. Hostia, si seré idiota. No está bien empleado. Y... Escarabajos saian. También puedo guiarme por los cables, a ver si sabes dónde tengo que caer. Ok. ¡Epa! Ahí he estado listo ya. ¡Oh! Esto me da alma. Vale, pero tengo una cantidad limitada. Imagino que se recargarán cuando no... Cuando salgas de la sala o... Vale. Esto obviamente requiere habilidades que yo no tengo. O bien... Esto tiene pinta... Hacen zigzag los pinchos. Esto tiene pinta de poder saltar en las paredes. Estilo Strider. Oh, eso molaría un huevo. Lo que significa que el nivel plataformero de este juego es... Saltete. Pues con un combate rápido. Y con movimientos de salto en paredes y tal. Eso pide... Pide combates dinámicos. Y algunos jefes muy complejitos. Y... Tengo ganas de ver lo que este juego ha hecho con... Con ese potencial. Seguro que lo ha explotado. Segurísimo. Si no, no habría habido tantas maravillas de él. No he oído una sola opinión mala sobre este juego. Todo lo que he oído ha sido bellísimo. Y la verdad es que de momento el juego tiene una pinta súper bonita. Como he dicho, me estoy dejando mucho de explorar de arriba y abajo. Ahí va. Qué karateka este. Cuidado. Uy, este tiene puerta. Ahí va. Me dio. Vale. Se les puede parar de un golpe, como acabáis de ver. Pero claro, el hecho de que tenga un cuerno también significa que tienes menos tiempo para darle. Porque te alcanzan más fácil. ¡Ah, mierda! Ahí he sido lento. Me he quedado mirando al techo. Para ver si lo podía desviar así. Lo voy a volver a intentar. Ah, no. Ya ha caído. Pero vamos, esa es la clase de cositas que tenemos que ir probando ahora. ¿No? O subir al techo. No, pero ahí hay otro. Ahora bajaré. Me intriga que haya bajado. Aunque hay señales que indican hacia la derecha. ¡Ay, mierda! No hay que soltar prematuramente. No vale la pena. Hay una señal, chiquitito. Venga, vamos a ir aquí antes de bajar. Pero abajo tiene pinta de que será como una estación. Esto es una mina. A lo mejor es una zona nueva también. No sé si es buena idea que me meta por aquí. Cristales. Qué bonito. Me puede el lado geólogo. No tengo que entrar. Este montacarga está roto. Tiene un contacto. Dios. Tiene un contacto. Tiene un contacto. Tiene un contacto. Ahí hay un sensor. Un bichito cantando. Qué cuca. Oh, entierra pálida y ligera a mi padre y entierra con los ojos a mi madre y a mi padre. Entierra de dos en dos a mis hermanas y cuando acabes entierra también a mi persona. Jajaja, ¿conoces esa? Es una de mis favoritas. Podemos cantar otra cosa si prefieres. Empieza a cantar algo y te sigo. Seguro que tienes una vez pre... Preciosa. Jaja. Tu canción es un poco siniestra. ¿Qué haces aquí abajo, por cierto? Si has venido en busca de riquezas, mira a tu alrededor. Estas minas están repletas de riquezas. Hay mucho para todos. Coge un pico y únete. Por lo menos no le ha podido la avaricia. No tengo pico. Lo que me ha sorprendido es que romper los cristales no me diera dinero. Mira, ahí hay una zona. Esto es mi raro. ¡Uh! Esto me da alma también. Pues mira, ahora mismo me viene esta vuelta. Mira, uno de esos casi te rellena mi doble alma. Me imagino que esas cosas también se podrán marcar con... Con algún sello. ¡Epa! Vale, esto se puede romper. No he podido golpe normal. A lo mejor para descender aquí tengo que aprender a hacer algunos más. Da mazo de Jiu-Jiu pasar por encima, pero no se tira. Ok. Es una zona para el futuro. ¡Qué bonito es este juego! ¡Qué bonito es este juego! Me pregunto si a los enemigos también se podrán hacer daño a los ticos que caen. Es que no estoy en el mapa. No estoy en el mapa. Esas sí son las tres caras que vi iluminadas En la cosa esa Templo del huevo negro Vale Hola Ah, llevo una máscara Rollo samurai Hola, qué interesante encontrarme con otro viajero En estos senderos olvidados Eres bajito, pero pareces fuerte Soy Quirrell, tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes Y uno de los más intrigantes está justo delante de nosotros Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un antiguo reino Y este huevo está caliente Ciertamente desprende una aura única ¿Se puede abrir? Está lleno de extrañas marcas Me encantan los misterios Y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en las profundidades Vale Pues no sé, de aquí saldrá el jefe final o algo No hay nada más en esta sala grande Esto es una cúpula que alguien ha hecho para el huevo de piedra Habrá que romper sellos O matar a las cosas que tengan esas tres caras Se irán iluminando hasta que despierte esa cosa Fijaos qué detalles chicos Ahí arriba en el arco de la puerta están las tres máscaras también Habrá muchísimos detalles pequeñitos en todo el fondo Desde los fondos intelectual Habrá que estar atentos Ah, y este es el inicio Creo que vale la pena que actualice mi mapa Porque Hemos visto muchos inicios de nuevos caminos De hecho Puedo comprarme un sello De algo ya Y luego debería ahorrar para la brújula Pero quiero el sello de los bancos La brújula es una acomodidad Saber dónde están los bancos creo que es una necesidad Vale Voy a explorar un poquito más Y luego ya iremos cerrando el primer capítulo Ya ha durado Razonablemente Ya sabéis que la mayoría de veces En la mayoría de series al menos Los capítulos suelen durar alrededor de la hora Un poquito menos Excepto en Jurassic World Que se me va la olla Y hago como el otro día Que os planteé un capítulo de casi tres horazas Ahí He tenido unas ideas muy buenas para Jurassic World La verdad es que Joder No quiero terminar la serie todavía Porque aunque ya hayamos terminado lo que es la historia Tengo unas ideas para el modo sandbox De parte del loco que quiero hacer Y creo que os van a divertir muchísimo Incluso a la gente que habéis dejado de ver la serie Porque francamente Una vez ya visto Lo principal Pues si no te interesa tanto ya El rollo de Venga vamos a llevarlo todo a cinco estrellas Ya no hay tanto que ver ahí para ti Pero Pero tengo ideas tío De hacer parques muy locos Hacer Pruebas absurdas con dinosaurios Hacer algún coliseo Hacer no sé tío Desbarrar un poquito Por aquí abajo ya fui Es por la derecha Por donde todavía no he ido Hostia Hostia Si es un enemigo Hostia No es un enemigo Esto es un puto Ah esto es un miniboss Del coco No un boss Bueno es un boss Porque no está cerrada la sala La puta que me parió Me reventó Uh Se me ha salido el fantasma Y mira tengo roto el vial de alma Ok hay que volver A ver Si que ganó alma Pero a lo mejor no puedo ganar más Claro porque no se rellena Si está roto No puedo ganar más que para una curación A lo mejor tengo que ir a recoger mi alma Estilo pues eso Dark Souls Dark Souls Y todos estos Y se restablece mi vial Sería como la diferencia entre estar hueco O tener humanidad En Dark Souls Me molesta mucho comparar tanto los juegos con Dark Souls Porque se convirtió en una tendencia de compararlo todo 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 con Dark Souls Pero francamente en este juego Joder es que los paralelismos son lo más cómodo Porque funciona muy parecido al Míralo Ahí está mi alma Hola La tengo que derrotar Eso seguro que se vuelve más difícil en el futuro Vale ¿Creéis que podemos con este? Es cuestión de patrón Vamos a aprovechar a ver un par de golpes rápidos Vale Hola Habel 2.0 Si pude con Habel puedo contigo Toma Not bad Anda mira custodio a un gusanito Estupendo Pues una buena nota Para cerrar el capítulo chicos Espero que os haya gustado Hollow Knight Y que os esté llamando la atención Estoy seguro de que vamos a disfrutar muchísimo de esta serie Yo personalmente me lo estoy pasando como un enano Ya solo descubriendo el jueguecito Y espero que a vosotros también os esté gustando En cualquier caso Voy a seguir aprovechando Que por lo menos voy a estar una semana sin poder hacer Dark Souls Para jugar un poquito de esto Y mientras tanto seguiremos con las otras tres series A ver si esta noche estoy con energía Y puedo hacer un directo de A lo mejor puedo hacer un directo de Dark Souls Si no Mañana seguro que Que lo haré Disculpadme Así que eso es todo por hoy chicos Espero que tengáis tantas ganas como yo De explorar esta nueva serie Nos vemos en el próximo episodio de Hollow Knight Hasta entonces Chao Chau 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 Chau